La empresa proibérica sostiene que la Fiscalía sustentó su imputación en el caso de helicópteros en un pliego de bases y condiciones que habría sido falsificado en el Ministerio del Interior cuando éste estaba a cargo de Carmelo Caballero. La Fiscalía inicia su imputación alegando que el pago y recepción de los helicópteros se hizo sin que la firma proibérica cumpliera las obligaciones establecidas en el anexo 1 del pliego de bases y condiciones que es justamente donde existe una diferencia sustancial entre el documento que consta en el expediente del Ministerio Público y el que está en el portal de contrataciones públicas. El documento, cabeza de este proceso, que es el que sirve para pedirle a la Cámara de Senadores que se expida respecto a fueros parlamentarios, esté fundado en un instrumento falso. Los empresarios Álvaro Lazo y Guillermo Casado de la firma proibérica fueron imputados en este caso por la Fiscalía por supuesta lesión de confianza en calidad de cómplices. Son tres carillas de requerimiento absolutamente falsificado que naturalmente nos coloca siempre en situación de incumplimiento. El representante de la empresa sostiene ambos documentos. Uno es el que señala como verdadero y el otro como falso. Explica de dónde surge el pliego que consta en el expediente fiscal. El ministro del Interior, Carmelo Caballero, que dice en su escrito que adjunta a la presente todas y cada una de las documentaciones que obran en el ministerio a su cargo. La documentación enviada fue falsificada en el ministerio a su cargo. La defensa de la empresa alega que teniendo en cuenta esta situación actualmente desconocen qué es lo que la Fiscalía reprocha a la firma. Reclaman que tuvieron acceso a los 23 tomos recién 10 meses después de la apertura del proceso.